bienvenidos vamos a realizar este diseñito como ven ya me hice un semi permanente y voy a utilizar esta plaquita que es la tu l03 y voy a aplicar estas imágenes de esas hojitas en las uñitas que tengo con el color verde y a continuación voy a realizar lo que sería unas mariposas en la técnica de pinceladas como ven así nos quedaría y voy a agregar lo que son unas hojitas también en las uñitas que tengo maquilladas con el color blanco como les dije estos son el malte semi permanentes no hice todo el proceso porque no me gusta que se vea el vídeo tan largo pero bueno y aquí tenemos preparado lo que es la base y voy a matificar mi uña con este top coat en efecto mate van a ver cómo queda el efecto matificador vamos a aplicar en las dos uñas que tengo el blanco y aquí voy a secar con la lamparita de luz de led unos 30 segundos y así nos queda lo que es el matificador como ven está completamente mate y voy a realizar unas dos mariposas aquí con la técnica de pinceladas dos trazos básicos los que les he mostrado solamente hacer aquí como 22 gotitas de agua y aquí tengo tengo el pincel cargado con rosado y blanco vamos a realizar lo mismo del otro lado y así nos quedaría lo que serían las alitas de la mariposa vamos a repasar una vez más para que nos quede bien bien marcados esos colores de la misma manera las dos mariposas y así sería como nos va a quedar vamos a realizar lo que es el cuerpo de la mariposa y las antenas por supuesto voy a hacer aquí unos trazos solamente no voy a delinear toda la mariposa sino solamente unos trazos y así nos quedarían lo que son las mariposas mariposas un diseño bastante sencillito nada complicado espero que lo intenten y se lo intentan pues que me cuenten cómo les fue y vamos a ir dejando lo que son las mariposas de esta manera y ya después vamos a aplicar lo que sería el top si gustan pueden poner el matificador o brillo y ya eso sería todo espero que les haya gustado muchísimo muchos besitos chao